Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición tardía, impromptu, exprés, todos los adjetivos que se les puedan ocurrir el día de hoy. De nuevo, regresamos a los shows en solitario. Y no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, creo que sobre todo nos ha pasado durante esta absurda pandemia. Por cierto, y cambié un poquito el ángulo de la cámara, espero que se vea bien o no termine muy desconcertante en la edición final. Tengo un fondo distinto, estoy aquí afuera de mi chateau, en las afueras de Francia. Tiene que ver con un tema que voy a tocar. La primera imagen que encontré en internet. Ah no, perdón, digo, viajé hasta un castillo en Francia para poderles hablar del tema del día de hoy. Uno de los múltiples temas, quizás. Realmente no sé qué voy a hacer. Todo esto, vuelen conmigo. Esa es la única sugerencia que les daría. Vuelen conmigo. Si quieren, si no, gracias por haberle dado play. Y nos vemos la próxima semana, en la próxima sesión. De hecho, en el siguiente episodio tenemos una entrevista con Julieta Venus, si no saben quién es, googleenla. Y si ya saben quién es, les prometo que van a estar emocionados por ver esa conversación, esa entrevista. Déjenme beber un poco de agua. ¿Qué estaba diciendo? Ah sí, que en esta pandemia, en estos tiempos de catarsis física, mental, todos los proyectos personales, profesionales, trabajos, yo qué sé, viajes, fantasías, sueños, ilusiones, todo se ha visto... Pues no sé, todo se ha visto como fusionado y ya estamos en noviembre, ¿no? Cuando menos lo pensamos, ya estamos en noviembre. Y pues me estaba replanteando muchas cosas, en particular de este proyecto, ya, para concretarlo. Digo, mis reflexiones individuales, personales y crisis existenciales no les interesan a ustedes. O si les interesan, pues comenten o tutéenme y ahí hablamos de estas crisis. Pero en particular, relacionadas a este proyecto, este podcast, este show, lo llegué a mencionar muchas veces en otros programas pasados. Ha sido un año de cambios. Algunos forzados sobre nosotros por malas personas. Algunos voluntarios en esta exploración constante de ver a dónde podemos llevar el show, qué se puede hacer, esto, lo otro. Pero, entonces, ya estamos en noviembre, sigue diciembre y eventualmente pasamos al 2021. Que, en sí, son días nomás. O sea, y podemos llegar a enero, febrero, da igual, somos los humanos los que le ponemos como marcos al tiempo y al espacio. Y simplemente porque del 31 de diciembre al primero de enero cambia el año, mágicamente tenemos esta sensación de que se abre un nuevo ciclo, o comienza un nuevo ciclo, una nueva etapa, una nueva temporada, ridiculeces en gran escala, sí, pero así es como nos manejamos los humanos, ¿no? Tenemos que tener un frame de tiempo si no nos explota la cabeza. Entonces, como persona normal o como persona mortal, pues sí, me estoy rigiendo yo también como por ese, por esa línea de tiempo. Y ya estoy empezando a pensar cómo quiero llevar el show el 2021. Probablemente las últimas semanas de diciembre y las primeras de enero no haya programas. Y me voy a tomar como un break de tanto estar editando. Y también voy a ponerle fin. Que nadie lo va a extrañar porque los views y los clics no lo reflejan tanto. Así que da igual, fin y al cabo. Voy a ponerle fin a este concepto de dos shows a la semana. Este fue un buen experimento por todo el 2020, pero es exhaustivo. Así que entrando enero vamos a regresar al formato de solo un show a la semana. Y cosas bonus, ¿no? O reseñas o opiniones de X o Y cosa. Quizá un review, un DVD. Sí habrá como contenido corto, esporádicamente repartido durante la semana. Pero así el show de larga duración simplemente se va a limitar a uno a la semana. Ya sea entre las entrevistas o el proyecto alterno este que tengo de Eat My Shorts. Y no más, yo creo que voy a desaparecer el programa este donde hablo de los estrenos de cada semana. Esto y lo otro, repito. Eso es como una especie de reliquia de otra época. Y que sí estaba entretenido hablar de todo eso. Pero lo que más he disfrutado en este tiempo, en esta segunda mitad del año, por así decirlo, que técnicamente lo empecé a hacer desde enero, desde el principio, desde que estábamos en Ibero. Las entrevistas. En el 2012 yo tenía un podcast llamado El Cuarto Chino, enfocado únicamente en entrevistas y conversaciones con personas de distintos ámbitos de la ciudad. No nomás cine, era de todo un poco. Y durante este año que estuve haciendo estas entrevistas, como que me acordé que eso estaba suave, o ese concepto, o esa idea de conversar con desconocidos estaba suave. Bueno, con conocidos, extraños, extraños, conocidos, conocidos, extraños, una combinación de todos esos. Entonces, creo que este 2021 vamos a regresar más a eso y alejándonos de todo lo demás. Una, porque no hay películas nuevas y de aquí que se restaure esa normalidad en el cine. Pues no sé cuántos meses falten y la verdad no quiero estar lidiando con eso. Si hay miles de estrenos directo a video y esos tal vez sean abordados. Yo no sé, realmente no sé cómo voy a manejar ya el comentario y la discusión y la reseña de cine. Porque, repito, se me hace, pues no sé, que es la nueva etapa del show, ¿no? Tal vez fracase y en el 2022 tenga que regresar otra vez a lo mismo. O ni siquiera hasta el 2022, a lo mejor, para junio, julio ya estoy otra vez hablando como de cosas. Pero bueno, eso era todo lo que quería mencionar. Que va a haber cambios no tan extremos, pero positivos y positivos para mí, para mí. Para mí y espero que para ustedes también. Al momento de esta grabación, el show, digo, va a salir unos días tarde después de cuando usualmente sale. Usualmente sale los martes. Pero, repito, por estas crisis existenciales me atrasé un poco. Y coincide que estoy grabando en el mero día 3 de noviembre. El nacimiento de mi director favorito en la historia. En la historia del cine. Hay diferentes maneras en las que catalogamos o evaluamos a nuestros directores favoritos. Podemos tener más de uno. Yo seguramente tengo más de uno. Y lo he dicho en incontables veces. El director que me metió al cine. Por más cliché que suene, pero... Pues lo siento, soy producto de los noventas. Fue Tarantino la primera vez que vi Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, ni se diga que esa ya era de los 2000s, pero estaba yo en mi etapa de formación. Reservoir Dogs no me tocó en su momento, pero eventualmente la visité. Y hasta la fecha yo creo que porque no me tocó, nunca ha sido de mis preferidas de Tarantino. Entonces siempre le he dado el crédito a Tarantino de ser el director que me hizo comprender el cine de otra manera. Y la manera en que me hizo comprenderlo es en lo poco original que podía ser el cine hasta cierto punto. Todas sus movies son un collage de ideas, de montajes, de referencias a películas del pasado. Y la gran diferencia o lo interesante es que él no lo niega, nunca lo ha negado. Entonces, y hago todo este preámbulo para decir que él no es el director del que voy a hablar del día de hoy. Solo para mencionar que si tuviera que elegir un director contemporáneo de que yo nací para la fecha, mi director preferido sigue siendo Tarantino. Y hay otros que me gustan, ¿no? Están los Wes Anderson del mundo. ¿Qué otros directores? Pues hay por ahí muchos. Más recientemente, Danny Villeneuve lo he mencionado. Creo que es el director más nuevo que me encanta. Ese Craig Saller también. Yo sé que no tiene muchas movies, pero me gustan. Demian Chazelle. Les repito, son como más nuevos, como contemporáneos de Tarantino. Bueno, ahorita no se me ocurre otro, pero pues bueno, eso es camada reciente. Y si nos vamos a tiempos pasados, hay muchos directores de décadas previas a mi nacimiento que me gustan. Brian De Palma, Alfred Hitchcock, Darío Argento. Que los tres, por algo los tres siempre han sido, son discutidos en las mismas frases. Porque tanto Hitchcock influenció a Argento, Argento a De Palma, o casi los dos eran contemporáneos. Todo eso está suave. Me gusta cuando las películas tienen un toque demasiado cinemático. Aún así, a pesar de todos estos directores, todas estas cosas que he estado mencionando. Hay un director francés, nacido un 3 de noviembre de... No tengo aquí el año, déjenme ver si lo encuentro rápidamente. Debí haber hecho esto antes, incluso debería sabérmelo de memoria. Pero fue un 3 de noviembre del 38, de 1938. Su carrera cinemática, primordialmente, comenzó en el 68. Igual que George Romero y la noche de los muertos vivientes. Ese mítico año que salió, la noche de los muertos vivientes. Entonces, el mundo también conoció una película llamada... Repito, debía tener más listas mis props. Pero no las tengo. Me vale. La violación del vampiro. Rape of the Vampire. La viol... No, no, no. La viol du vampire. De Jean Hollande. Jean Hollande. Este director francés. Que curiosamente les voy a explicar la historia. Un tiempo donde... La piratería en internet era difícil. Si queríamos ver movies, teníamos que comprarlas. Este... Y... Vinculándolo ligeramente a Tarantino. Fue en el comentario de Pulp Fiction. O en el de Jackie Brown, no me acuerdo. Donde Tarantino mencionaba a un director español llamado Jess Franco. Jesús Franco. Jesús Franco... Y yo comencé a investigar un poco la filmografía de Jesús Franco. Me gustó. Me gusta. Vampiros lesbos. She killed in ecstasy. El demonio vino de Acazaba. Azacaba. Acazaba. No me acuerdo. Este... Venus in Force. Eugene de Sade. Sadomania. Tiene cientos de películas. No tanto con Lina Romay. Soledad Miranda. Todo esto. Entre toda esa cuestión. Hubo un par de pseudo colaboraciones. Entre Jess Franco y Gene Holland. Una de ellas fue... The Lake of the Vampire. Zombie Lake. Más bien. No sé por qué estoy... Les dije que no tenía un plan. Estoy pirateado. Es temprano en la mañana. Porque tengo que grabar. Editar. Y hacer lo posible por entregar el show. Al día siguiente. Mínimo. Menos de 24 horas. Así que dispensen. Si se me lengua la traba. Hay otra que se llama Virgin Among the Living Dead. O una virgen entre los muertos vivientes. Esta Zombie Lake también. Que esta es de Jesús Franco. Bueno, en los créditos viene acreditada a J.A. Lasser. También estos directores tienen un montón de seudónimos y apodos. Pero principalmente se le asocia a Jesús Franco. Pero se dice o se remora que eventualmente en algún punto de la filmación tuvieron broncas con Franco. Y tuvo que entrar un segundo director al quite. Y este fue Gene Rolland. Lo mismo pasó en Una Virgen entre los muertos vivientes. Virgin Among the Living Dead. Y creo que de alguna cosa. Al estar investigando estas cosas. Me empecé a interesar un poco por Gene Rolland. O Gene Rolland. Y la primera cosa que adquirí de Gene Rolland. Curiosamente fue su primer trilogía de películas. Que es como una tetralogía. Realmente relacionada con vampiros. Y venían estas en un lindo box set. Llamada The Vampire Collection. Que incluía tres películas. Esta que les acabo de mostrar. La violación del vampiro. Rape of the Vampire. Shiver of the Vampire. Que es los escalofríos del vampiro. Y estas portadas no son... Son como modelos que agarraron para las portadas. No tienen nada que ver con la movie misma. O sea, si ven... O sea, las movies se ven súper setentero el rollo. Retro. No tiene nada que ver con el contenido mismo. Y cuál es la tercera. La tercera es Requiem por un vampiro. Requiem for a Vampire. Ok. Repito. Estas fotos son hechas después. Con modelos. En la movie se ven diferente. Requiem for a Vampire. Que ahorita voy a hablar mucho más de esto. Y hay una cuarta película que no venía en este set. Porque esta es de tres nomás. No sé por qué la metí aquí. Pero es el vampiro desnudo. La nude vampiro. The nude vampire. Y esto es como su tetralogía original de vampiros. Luego empezó a ser... No tengo todas sus movies. Quisiera. Y sobre todo no tengo ninguno. Tengo solo una en Blu-ray. Pero... Estas son movies que llevo coleccionando a través de los años. Y están editadas por Kino Lorber. En Blu-ray. En magistrales. Blu-rays. No me ha dado el tiempo. Porque es costoso renovar todas las bibliotecas. Las librerías. Ya las tengo en DVD. Muchas de ellas. Después de esta tetralogía de vampiros. Empezó a hacer otras cosas interesantes. Trabajó mucho en el cine porno también. Cine erótico. Tenía que pagar las cuentas. Y como que no había mucho dinero. Realmente. En este cine. Vampiresco. Erótico. Surreal. Visionario. Que Gene Rowling hacía. Y durante los 70's. Hizo un par de movies muy interesantes. Como La Rose de Fer. De Iron Rose. Que... No es de mis favoritas de él. Pero es catalogada por muchos como una de sus mejores. Y visualmente. Y espectralmente. Estoy completamente de acuerdo. Pero... Extrañamente. No conecta mucho conmigo. A diferencia de otra que quizá también es considerada. Bueno. Hay una que también es considerada muy buena de él. Que es este... Living Dead Girl. O mujer. Chica. Mujer viviente. O mujer. Sí. La Living Dead Girl. Como... Chica. Viviente. Muerta. ¿No? Que era como este... Toda esta moda de... Así como él entró a la moda de los vampiros. Durante los 70's que había la moda de los zombies. También... O los 80's que eran los zombies. También empezó a hacer zombie movies. Como que hacía su spin o su versión. De las películas. Que estaban de moda. ¿No? Muchas veces forzado. Muchas veces voluntariamente. Este... Incluía escenas de sexo. De softcore. Este... Mucho lesbianismo. Porque era pues lo que los productores en aquellos tiempos. Hoy lo que venden son las explosiones. Y los carros chocando. En los 70's. Y 60's. Lo que vendía. Eran mujeres desnudas. Este... Vestidas de vampiras. ¿No? Y una de ellas. Icónica. Fascination. Esta sí me encanta. Y también es catalogada. Quizá como una de sus mejores movies. Incluso... Esta imagen icónica. De Brigitte La High. Con una hoz. O con una... No es una hoz. No creo como se llama. Este... Sight. Con el que usa la parca. ¿No? La muerte. Este... Fascination. Que como el título lo sugiere. Me fascina. Este... Y curiosamente. Pues ahorita que habla de Brigitte La High. Creo que es una de sus actrices. También más icónicas. Que trabajó con él. Que colaboró con Gene Rowling. Curiosamente. Ella era una actriz porno. Originalmente. Gene Rowling estuvo encantado. De una manera en que ella actuó. En sus películas normales. O regulares. Por así decirlo. O de narrativa. Por así decirlo. Quiero... No me gusta desprestigiar el cine porno. Como otra cosa. Porque no lo es. Cine es cine. Lo he dicho aquí muchas veces. Pero... Este... De algún modo. Él como que se obsesionó. Con la manera que ella trabajaba. Que ella trabajaba. En sus movies. Este... Regulares. O en sus películas. Este... Softcore. Eróticas. Que él empezó a incorporar. En sus películas regulares. ¿No? Entonces Brigitte Lajay. Tuvo como una carrera. Interesante. Dentro de cine. Narrativo. O convencional. Gracias a Gene Rowling. E hizo él lo mismo. Con otras actrices. Joel Coeur. Las gemelas. Castel. Y por ejemplo. Hay una movie de él. Yo... Ahorita que hablaba. Como de las curvas. Y los giros. Que da la vida. Hubo un tiempo en mi vida. Donde yo dije. Voy a ser director de cine. Hubo otro tiempo. Donde dije. Eso no es para mí. Ocasionalmente despierto. Diciéndome. Para mis adentros. ¿Por qué nunca intenté ser director de cine? Y otro día despierto. Y digo. No. Creo que voy a perseguir. Me gusta más la carrera de... Personalidad de internet. O entrevistador. O lo que sea. Pero sí. Hay un sueño. Y creo que todavía hay tiempo para ello. Que tengo. Hay una movie de Gene Rowling. Que me gustaría hacerle un remake. Esa es como la única fantasía cinemática que tengo. Hacerle un remake. No oficial obviamente. Porque ni siquiera voy a pretender investigar. Cómo adquirir los derechos de esta película. Y por la trama. Y por lo que se trata. Y por todo esto. Creo que no va a haber ningún problema. Y esta es una de sus entradas. Las entradas softcore de Gene Rowling. Y de todas estas movies tan bonitas y hermosas que tiene. La única que tengo en Blu-ray. Y es una de sus películas más oscuras. Que es. Schoolgirl Hitchhikers. Que en francés se llama Les Jeunes Impudiques. O como las chicas impudicas. O las jóvenes impudicas. En inglés la tradujeron con Schoolgirl Hitchhikers. Que es como un título mucho más llamativo. Más grindhouse. Más exploitation. Bueno. Jóvenes impudicas. Supongo que también. Tienes llamativo. Esto es muy muy interesante. Bueno. La portada. El título. Y nada de lo que ven aquí. Seguramente lo sugiere. Pero. Es una movie. Que me gusta mucho. Este. La trama. Me encanta la trama. También no es fuera del otro mundo. Pero. Este. Se las platicaría. Pero no. Prefiero que la investiguen. Incluso que la busquen. Si es posible. Pero. Aquí está. Schoolgirl Hitchhikers. De. Que. Había un seudónimo. Que Jim Roland usaba. Cuando hacía sus películas porno. Que era Michelle Gentil. O Robert Javier. Robert Xavier. O Robert Javier. Con X. Y Michelle Gentil. O Michael Gentil. Esos eran dos de sus seudónimos. Que hacía. Porque. Ocasionalmente estaba como. Avergonzado. ¿No? De que él. Tenía. Había un cine muy específico. Que él quería hacer. Y la industria. El low budget. Las personas con las que se involucraba. Como que lo forzaba un poquito. A que se quedara. Se apegara nomás. Al cine. Erótico. ¿No? Entonces su carrera. Comenzó en el 68. Y se extendió. Hasta los. Ochentas. Noventas. Este. Hubo. Hay un par de movies. Que hizo durante los noventas. No tengo. Repito. Todas. En los ochentas. Hizo The Sky Peas. O las. Las. Sky Peas. Como. Las personas que se escapan. ¿No? O que se fugan. Killing Car. Perdidos en Nueva York. En los noventas. Hizo. Esta ya es de los dos miles. Ya. Y esta también es de los dos miles. Entonces. Hizo. Hizo unas movies en los noventas. Ahorita no tengo los títulos específicos. Porque. Esa es como la etapa. Que no he visto. Debo confesar. También. No he visto toda la filmografía. De Gene Rowling. Y aunque podría. Hacerlo. Como que hay movies. Que siento que me estoy guardando. Para ver eventualmente. Como que digo. Siento que el día que. Porque su filmografía es finita. Lamentablemente. Gene Rowling. Falleció. El 15 de diciembre. Del 2010. Hace. Ya 10 años. Estamos a un mes. Mesiferia. De que se cumplan 10 años. De su fallecimiento. Entonces. Su filmografía es finita. Su última película. Fue como un año. Dos años. Antes de su muerte. Que es la máscara de la medusa. Eso no la he visto tampoco. Creo que porque está en francés. Y no tiene subtítulos. A ningún otro idioma. O no. Creo que sí. Encontré subtítulos. No me acuerdo. La tengo descargada. Muchas de sus movies. Las tengo descargadas. No las he visto. Porque me da miedo. Me da miedo verlas. Como que es tanto. Repito. Es tonto tal vez. Pero como que es tanto. El amor que le tengo. A sus movies. O la pasión. Que me despiertan. Que. Hay todavía movies. De él. Que no quiero ver. Algún día las veré. Tal vez. Tal vez este sea el año. En que las voy a ver. Yo no sé. Pero. Digo. No quiero consumir. Todas las filmografías. La mayoría de ellas. Ya fueron editadas. Repito. En Blu-ray. Una que otra. Que no. Pero existen en DVD. Que por mucho tiempo. Era imposible conseguir sus movies. Creo que en los 2000s. Comenzó. Un revival. Por así decirlo. De su filmografía. La prometida de Drácula. Otra movie de él. Fiancé of Drácula. Dos vampiras huérfanas. Two orphan vampires. La repito. La máscara de la medusa. Tiene un montón de movies. Tiene un montón de movies. Que no puedo. Mencionarles todas. En fin. No todas las tengo. También aparte. Por ejemplo. Otra. Quizá de sus más famosas. Es. Las uvas de la muerte. De Grapes of Death. Que son zombies. En viñedos. Entonces. Hasta el concepto. Está interesante. Yo que sé. Esto era como. No sé. Por qué. Se me ocurrió. Hacer una especie. De segmento. Apología. Apreciación. A Jim Rowling. Porque digo. Estuve pensando en él. Porque fue el año. Fue la fecha. De su nacimiento. Pero también. Tiene. Años. Que. Soy fan. De sus movies. Y nunca había hablado de él. Aquí en el programa. O sea. Lo he mencionado. Pero nunca. Le había dedicado. Un show completo. O un intento de show. Digo. Va a ser un. Un poco más corto. Que los shows habituales. Pero aún así. No sé. Creo que es parte. Como del todo. De lo que mencionaba. Al principio del programa. No. El 2020. Un año. Que nos ha hecho reflexionar mucho. He estado reflexionando mucho. Sobre. Las cosas que me gustan. Donde. Donde yacen mis pasiones. Y. Jim Rowling. Sus movies. No sé que tienen. Esa es la razón. Por la que considero a Jim Rowling. Mi director favorito. Y sus movies. Que tienen una conexión. Personal. Conmigo. Que no puedo explicar. Si. Podemos decir. Podría mencionarte. No sé. 50 movies. Mejores hechas. En el. Concepto. No sé. De lo que es el cine. O no mejores hechas. Mejor. Evaluadas. Por la crítica. Mundial. O por la gente. O por yo que sé. Que cualquier filmografía. De cualquiera de estos directores. Tanto de Roland. De Franco. De cualquiera de estos directores. Seguro. Slees. Como nos quieran llamar. De los 70's. Pero creo que a veces. Uno conecta con las movies. Más allá. De. Las técnicas. Narrativas. De lo que está. Explícitamente. Frente a ti. Creo que a veces. Uno conecta con movies. Que por alguna misteriosa razón. Te llaman. Te llaman. Y a veces no puedes explicar. Por qué. Ni cuál es la razón detrás de eso. Simplemente. Los visuales. Los escenarios. Las situaciones. Mi posición con los vampiros. Mi posición con los vampiros. Es. Con los vampiros. De Gene Roland. No soy muy fan. Del género de vampiros. Pero los vampiros. De Gene Roland. Me gustan. Su. Living Dead Girl. Su versión de los zombies. O de esa zombie. En particular. Eran movies. O conceptos. Muy románticos. Usualmente. Se eran relaciones. Entre mujeres. No necesariamente. Amorosas. Ni sexuales. Ni románticas. Muchas de ellas. Eran amistades. También. Casi todas sus movies. Tienen dos mujeres. Al frente. Y son dos mujeres. Metiéndose. Como en aventuras. En alguna especie. De aventura. Mencionaba hace rato. Que iba a hablar de. Requiem por un vampiro. Requiem for a vampire. Es mi movie favorita. De él. De toda su filmografía. De todas las que mencioné. Requiem por un vampiro. Es mi movie favorita. De él. Comienza. No muy diferente. De Star Wars. De algún modo. De que. No es de ciencia ficción. Pero empieza con. Dos chicas. Vestidas de payasos. Escapando. De un. Un duelo armado. No sabemos. No sabemos por qué. No sabemos. Ni quiénes son. No sabemos. Quién las está atacando. Ni por qué motivo. Simplemente. La película. Te avienta ya como. En el segundo episodio. No como al principio. El segundo episodio. No sabes qué pasó antes. No sabes qué va a pasar después. Simplemente. Ya estás en medio de la acción. Ahí va la acera. Sobreviven. Pero se quedan sin carro. Y pues. Tienen que adentrarse. Y perderse. En el bosque. Y. Caminan. Caminan. En el bosque. Se topan con personajes interesantes. Llegan a un cementerio. Este. En el cementerio. Casualmente. Se esconden de un cementerio. Porque las están buscando. Y casualmente. Ese cementerio. Resulta que tiene unas catacumbas. Y está conectado como a un castillo. Y en ese castillo. Al parecer. Todavía habitan. Vampiros. Un clan de vampiros. Y estos vampiros. Están en sus últimas. Están muriendo. Y necesitan encontrar. Vírgenes. Pues para. Perpetuar su descendencia. Entonces. La movie. Presenta a un vampiro. Como muy viejo. Cansado. Y que quiere continuar. Este. Su línea de sangre. Y están pues. Las dos chicas. Que están tiendas como su aventura. Y lo que me gusta de la movie. Es esto. Y creo que. Esa era una de las. Influencias más claras. De Gene Rowling. Como conectar. La literatura fantástica. Las historietas. Este. Estas aventuras. Que. Influyeron a muchos directores. Hasta un Spielberg. Y un George Lucas. Con sus. Que homenajearon sus cereales. Con este. Indiana Jones. Y sus aventuras míticas. Que ellos leían. Cuando niños. Creo que Gene Rowling. Estaba como influenciado. También. Bien por las fantasías. O las fantasías. O las fábulas. Francesas. Mitológicas. Europeas. De personajes inocentes. Que terminaban en situaciones. Peligrosas. Fantásticas. De riesgo. Con criaturas míticas. Todo traído al bajo presupuesto. Porque era lo que tenía que trabajar a la mano. Gene Rowling siempre trabajó con presupuestos. Muy limitados. Muy apretados. Se puede juzgar. O se puede criticar. Sus efectos especiales. Pero. Eso es como. De algún modo le encanto. Por así decirlo. Y de algún modo. Es como. Las movies de él. Para mí. Representan. Como esta. Eterna cruzada. Que tengo. Contra el concepto. De las malas películas. Hay una idea. Allá afuera. De que hay movies buenas. Y hay movies malas. Incluso yo hace rato. Lo dije. De que se me ocurren. Movies mejores. Que las de Gene Rowling. Pero. Creo que. Muchas veces. Es porque queremos juzgar todo. Ante un canon específico. Cuando. Las movies. De él. Me recuerdan. Que el cine. O las películas. También pueden ser sueños. Despiertos. No puedes soñar despierto. Mientras estás viendo una movie. Sus películas. Siempre te meten. A un estado mental. Este. Si. Te dejas llevar. Onírico. Surreal. Fantástico. Si no te dejas llevar por ellas. Te pueden dormir. Y no pasa nada. El punto es que. Sus movies. Tienen un. Una magia especial. Y nada más. Para terminar. Todo este gran. Enorme segmento. O toda esta. No sé si va a ser el show completo. O con esto. O va a ser simplemente. Una primera mitad. Les repito. Por milésima vez. No plané nada. Hace dos o tres años. Y eso es lo más curioso. Del asunto. Tal vez. De que. Por muchos años. O por muchas décadas. Este cine. De los setentas. El cine de explotación. El cine. Como de softcore. O de mujeres. Y cosas así. Podía ser catalogado. Podía ser evaluado. Como de algún modo. Este. Misógino. Machista. Explotativo. Este. Que perpetúa. Ciertos estereotipos. O ciertas visiones. O perspectivas. De objetivización. Hacia la mujer. Y puede ser una lectura válida. No digo que sea falso. No digo que no haya realmente. Directores allá afuera. Que esa haya sido su móvil. No puedo decir que no hay directores. Hoy en día. Este. Que tengan móviles similares. O ni siquiera. Hace menos de una década. ¿No? Creo que. La explotación. De cualquier tipo de figura. La mujer. De los niños. De lo que sea. De situaciones. Siempre ha estado en las movies. Pero hace unos cuantos años. La. Este. El sello. Voy a decir sello discográfico. Pero no. Como la editora espectacular. Optical. De libros. Y. La editora. Sam Dagan. Editó este libro. Llamado. Lost Girls. El fantasmagórico cine. De. Jean Roland. Y lo curioso. De este. De este. Sam Dagan. Es. Es mujer. Y lo curioso. De este libro. O del concepto. De este libro. Es reunir. Análisis. Ensayos. Textos. Lecturas. Tesis. De todo. Sobre el cine. De Jean Roland. Pero. Escrito. Por puras. Mujeres. Puras. Académicas. Escolares. De todo tipo. Eh. Tiene un prólogo. Que los que redacta. François Pascal. Que es la protagonista. Por aquí la tenía. La Rose de Fer. De Iron Rose. Ya. Esta. Esta. Esta chica. Que ven aquí en la portada. Con la cruz. Ella. Escribió. Este. El prólogo. De este. De este libro. Y. Bueno. Está en inglés. Pero voy a tratar de leerles. De traducírselos en tiempos reales. Espero que. No quede como muy mocho. Como muy pocho. Dice. Esta colección. Increíble. Paga. Es un tributo. O paga tributo. Rinde tributo. Al mundo de Rowling. A sus cuentos de hadas surreales. A sus narrativas. Sádicas. Sadean. O sea. De sade. No sádicas. De sadismo. Ok. Y sus viajes perturbadores. Hacia el lado oscuro del alma. Lost Girls. Es un must. Para amantes del. Underworld cinemático. O del bajo mundo cinemático. Donde los personajes femeninos. Reinan supremos. Esto fue redactado por Barbara Creed. De. The Monstrous Feminine. Film. Feminism. Y psicoanálisis. Ha de ser un diario. Un. Un. Un journal. Quizá. Este. Eh. No sé. De investigación. O algo así. Y ya la. Como la sinopsis. Que ellos describen del libro. Dice. Esta colección de ensayos. Se enfoca en la carrera. En la carrera. Del director. Fantástico. De horror y fantasía. Francés. Jean Roland. 1938. 2010. Y. Escrito por puras mujeres críticas. Escolares. Y. Historias. Historians. Como historiadoras. Y cubren un amplio. Un amplio rango. De la carrera de The Rolling. Desde. Su primer movie. 1968. Le Viol Du Vampir. Hasta. Su canción del cisne. Del 2010. Esa fue. Esa película salió el año. Que falleció. La máscara de la medusa. Eh. Tocando. Sobre todo. Los temas de horror. Fantasía. Crimen. Y sexo. En sus películas. Incluso. Sus títulos. Menos vistos. Que son muchas de las películas porno. Que les menciono. Este libro. De cerca. Examina. Eh. Los temas principales. En la filmografía de Rolling. Eh. Su. Excesivo. Enfoque. En personajes. Y protagonistas femeninos. Su utilización. Del cine de horror. O del género del horror. Y la explotación. Para reinterpretarlo. Como fantasías. Como fairy tales. Como cuentos de hadas. Y el fantástico. Que el fantástico. Es como un género. Muy francés. También. Que es como. Lo que se considera el cine fantástico. Por así decirlo. O las raíces del cine fantástico. Eh. Hay como fantas. Se reúnen en el concepto de fantástico. ¿No? Por si no sabían. La influencia de los seriales de crimen. Que ya lo mencionaba. Literatura gótica. El ocultismo. El ocultismo. Y muchas. Muchas cosas más. El prólogo. Es escrito por François Pascal. La estrella. De. La Rose de Fer. Que es. La Rose de Fer. De Iron Rose. Y pues. Lo más interesante. Hay ensayos. Muy pesados. Muy heavy. Y aparte. En inglés. Entonces. Sí. Entiendo el inglés. Pero. En cuestiones. Ya como muy cerebrales. Luego. No lo entiendo. Pero. Más que nada. Es un repaso histórico. Por la filmografía de Rowling. Y en general. Lo que también disfruto mucho. Es que tiene. Fotografías. De alta calidad. Este. Tiene fotografías. De alta calidad. De sus movies. Entonces. Vamos a hacer un repaso breve. Y que YouTube. Me ha censurado este video. Porque. Muchas de sus. Fotogramas. O fotos. Incluyen. Este. Imágenes. No. No apropiadas. Para la familia. Pero es una colección. De imágenes. De sus movies. Cada ensayo. Está abordado. Cronológicamente. No se ve. Este. Ahí está Joel Kord. De. Demoniacs. De Demoniacs. Acá está. Creo que este de acá. Es de la quien. Por un vampiro. No. No es. Es que. Salen payasos. En sus movies. Un chingo. Entonces. Acá está. Francois Pascal. De Aaron Rose. No sé. El punto es que. Tiene miles de imágenes. Ensayos. Textos. Análisis. Y. Algunas. Como que profundiza mucho. Sobre ciertas movies específicas. Referencias. Que quizá. Rolling haya utilizado. En alguna de sus movies. Está. Este libro. Digo. Me encanta. Y aparte. Repito. El que. El que. Haya. Una perspectiva. Femenina. Iba a decir. Mayoritariamente. Pero 100% femenina. Todas las escritoras. De este libro. Son mujeres. Analizando un cine. Que por mucho tiempo. O que. Ante la mirada general. Podría ser considerado. Misógino. Bueno. No lo es. Se me hace como. Lo más interesante. De este. Y aparte. Simplemente. Que se hayan reunido personas. A analizar. Y profundizar. Y a dialogar. Seriamente. Sobre las películas. De Rowling. Creo que es un. Gran. Hermoso homenaje. Que pudo tener. Este director. Y es una muestra. De que todas las movies. Todas las movies. Tienen a alguien. Que las quiera. Y que las puede apreciar. Y que las puede leer. Y que las puede evaluar. De alguna manera. Y ya. Y eso es. Y eso es como todo. Y eso es como todo. Lo que quería. Comentar. El día de hoy. Y sí. Creo que aquí voy a dejar el show. Me vale. Que quede cortito. Este. No tengo. Mucho más que decir. No tengo. Realmente. Tampoco ganas. De añadir nada. Nada más. El día de hoy. Creo que terminó. Siendo un homenaje. A Rowling. Hoy. En su día de nacimiento. Digo. Para que ustedes lo vean. Seguramente. Es un día o dos después. Pero. Está siendo grabado. El día de hoy. Este es mi homenaje. Este es mi tributo. Y sumérjanse. Al internet. Hay miles de blogs. De páginas. Hay un. Hay un famoso blog. Que se llama Fascination. Que. Tiene como. Recuentos. Historias. Entrevistas. Este. Ya no está activo. Creo que tiene años. Que dejó de estar activo. Ese blog. O sea. De que dejó de publicar. Cosas nuevas. Cosas. Cosas nuevas. Por mucho tiempo. Era como el blog. O la central. De todo. Gene Rowling. Dejen ver. Si lo encuentro aquí. Fascination. The Gene Rowling Experience. Creo que se llamaba. Este. No me acuerdo. No me acuerdo. Como se llamaba. Este blog. Había un blog. Muy famoso. Yo. Por años. Lo consulté. Por años. Consulté. Ese blog. Se llama. Fascination. The Gene Rowling Experience. Y en la portada. Sale. Brigitte Lahai. En. The Night of the Haunted. Ese es el fotograma. Su última publicación. Fue. No fue hace mucho. Si lo. Yo pensaba que había. Dejado de ser actualizado. Hace más tiempo. Fue. Febrero del 2019. O sea. Si. Más de un año y medio. Pero. Yo pensé que había dejado. De estar activo. Hace. Cinco. Seis. Siete años. Entonces. Pues. Desde enero. Febrero del 2019. Esporádicamente. Tiene publicaciones. Tuvo publicaciones. En la primera mitad. De los dos miles. Tenía muchas más. Publicaciones. Eh. Los invito a que entren ahí. El link. Bueno. El blog. Se llama. Fascination. Dos puntos. The Gene Rowling Experience. El URL. Es un poco complejo. Pero es. Requiem. Requiem. For Gene Rowling. Requiem. For Gene Rowling. Punto. Blogspot. Punto. Entran ahí. Se dan una sumergida. Por. Lo que les interese. Ahí hay una. Una barra al costado. Donde vienen como todas sus portadas. Todos sus títulos. Si hay algún título que les interese. Denle click ahí. Y como que te reúne. Todas las notas. O todos los posts. De ese blog. Que. Hablaron. De esa. Pues de esa movie específica. Y. Pues nomás. Hizo cómics. También. Gene Rowling. Hizo. Hizo. Tuvo unas entradas. En cómics. Este. Todo esto viene ahí. Hay. Links a discos. Que han sido editados. Muchos de sus soundtracks. The Shiver of the Vampires. De Acanthus. Es uno de los soundtracks. Que a mí me gustan. El de Fascination. Está muy bueno. También es un poco más clásico. Más barroco. Pero. El de. El soundtrack de. Shiver of the Vampires. De una banda. Prog rock. De los sesentas. O sesentas. Probablemente. Este. Llamada Acanthus. Ese soundtrack me encanta mucho. Pero en sí. Por ahí hay compilaciones. Y pistas de muchos de sus. Compositores. Y. Pues nomás. Con eso los dejo. El día de hoy. Gracias por haberme acompañado. Si es que lo hicieron. Y si no. Pues nos están viendo esta parte. Entonces a los que llegaron. Hasta esta parte del show. Gracias por haberme acompañado. En esta oda. Al maestro. Shin Rolland. Fecha de su nacimiento. El 10 de diciembre. Es la fecha de su fallecimiento. Y probablemente. Trate de hacer otra cosa. Este. Para. Homenajearlo. O haré la mención. En algún lugar. Pero sí. Eso era todo. Todo lo que quería comentar. El día de hoy. Este. Ah no. No es cierto. Había una última cosa. Con esto. Voy a cerrar ya. No voy a hacer mi espida larga. Twitter. Instagram. Todas esas madres. Ya las pidieron acá abajo. Gracias por haber visto el show. Hay un documental. Eh. Llamado. Este. Jean Rolland. Le. Reverse. Egare. No sé qué significa eso. Sabía en su momento. Pero ya se me olvidó. Este. Como el rebelde. No sé qué. Tiene subtítulos en inglés. Pero es francés. Este documental. Y tiene. Tiene subtítulos en inglés. Lo cual. Está bien. Si sabes inglés. Pero. Es pal. Entonces. Nomás lo puedo ver en mi computadora. O si tuvieran ustedes un DVD. O un reproductor. Mundial. Este yo lo vi en mi. En mi compu. Y es un documental. Pues sobre. Con entrevistas. Y sobre. Este. Jean Rolland. Su filmografía. Pues su historia. No fue editado. Obviamente después de su fallecimiento. Así que no cuenta. No me acuerdo si no cuenta. O habrá material de archivo. De Jean Rolland. Tiene doble portada. Tiene esta de un lado. Y. Y esta. Es una portada. Pues. Como ilustrada. ¿No? Que está un poco más curada. Por eso la puse. Y trae un. Pues está el disco. Y trae como. Está curada esto. Porque traía como una fotocopia. De un fanzine. De un fanzine. Que. No me acuerdo cuando fue editado. Este. Seguramente en los 70's. O por allá. Se llama Fantasticorama. No. No creo que haya sido de los 70's. Se ve como muy. Pero era un fanzine. Es un fanzine. Que. Pues detalla. O dedicado. A Rolling. Que otra vez. Está en francés. No puedo leer una maldita palabra. De lo que dice. Este texto. Pero. Pues. Digo. Las imágenes. Y. Como que. Supongo que el detalle. Es lo que se aprecia. ¿No? Algún día. Tengo una misión. De vida. Aprender francés. No voy muy bien. En eso. Lo intenté con Duolingo. Y ese tipo de aplicaciones. Y la única razón. Y lo. Y voy a ser sincero. La única razón. Por la que me interesa. Aprender francés. Es para entender. Las movies de Jean Roland. Tal como fueron creadas. Y para poder leer. Muchas de los textos. Y cosas redactadas. Sobre Jean Roland. Que no puedo leer. Porque no están en inglés. Tienen español. Si no están en francés. Entonces. Esa es la única razón. Por la que me interesaría. Pero pues bueno. Con eso. Los dejo. El día de hoy. Gracias por haberme acompañado. En esta oda. Al maestro Roland. Sumérjanse. En su filmografía. Déjense llevar. Por sus paisajes. De ensueño. Y. Nos vemos. Para la próxima.